El pop es lo que más siento, lo que llega a más gente, pero siempre intento fusionar los géneros musicales, siempre intentaré llevar mis raíces de España, que es lo que a mí me da la energía y de lo que me siento orgulloso. Lo que intento es sentir la música como yo lo hago, cuando veo a la gente que se mueve pues también me inyectan esa energía y yo también me muevo de la mejor manera que puedo. Me voy a chalear, es un artista que te sorprende, porque tiene una calidad espectacular, pero sobre todo te sorprende mucho más la calidad humana que tiene, entonces me sorprendió muchísimo y estoy muy agradecido de decirle a él, gracias, porque considero que pertenece a la evolución de mi carrera. ¿Cuál es el deporte? Es el deporte también, una de mis aficiones favoritas son jugar al fútbol, que intento siempre jugar con mi banda, la pesca deportiva me gusta mucho también, la bicicleta, me encanta el sushi, me gusta mucho, y aquí en Estados Unidos alucino con el sushi, porque tiene una calidad espectacular. Yo creo que yo que sé, desde que tiraba una pilla de una ventana y de romperla. Aún más, agarraba un palillo de dientes y lo ponía entre la ranura del botón y se quedaba pulsado, y los niños no íbamos corriendo. Un besito desde aquí, en la televisión, en su casa, mil besos a vuestro amigo David Bisbal.